Vea el siguiente contenido bajo su propio riesgo. Puede contener lenguaje o ideas que tal vez no sean del agrado de todas las personas y no necesariamente expresen las opiniones de todos en el proyecto. Pero es divertido, así que disfrútenlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sander de la Casa de los Dibujos y estoy en una contienda interminable para salvar a mi novio. Quiero presentarles a Fernando Mesa. No hay ninguna relación. ¿Todo está claro? Bueno, los dejo en Comediality. Adiós. ¿Cuántas veces he oído ese pinche chiste? Pero bueno, ya les dije que no les mando, les mando a la niña. Les mando a la chingada. Ok, bueno, pues mi nombre, como ya lo escucharon varias veces, es Fernando Mesa y hoy vamos a hablar de la escuela. Qué época maravillosa esa de la escuela. Por ejemplo, no sé si se acuerdan, en todo grupo había un huevón, nací el más pendejo, el que nunca llevaba la tarea, el que siempre tenía un pretexto para cualquier cosa. ¿Sí se acuerdan de ese? Bueno, pues mis compañeros también se acuerdan de mí. Pero bueno, este, hablar de la escuela es recordar una época complicada en la vida de cualquier persona. Por ejemplo, para mí, la parte más complicada es que en la primaria es cuando tienes tu primer amor, esa primera niña que te gusta, esa primera mujer que te gusta. Y después, esa mujer que te da un beso en la mejilla y después te dice, lo nuestro no puede ser, soy tu maestra de inglés y sácate la mano de ahí. Pero no importa, fue mi novia. También quiero decir que la parte más complicada de ir a la primaria es cuando hasta los más chaparros se burlan de tu estatura. Hasta se me traba, se me hace un nudo en el cogote porque me acuerdo de esas épocas. Pero de verdad, los más chaparros se burlaban de mi estatura y eso no era lo peor. Sino que también había compañeros súper desarrollados de 1.40, imprimido de primaria, cabrón, que te hacían la vida imposible. Chinga tu madre, pinche Roberto, si estás viendo esto, cabrón. Pero bueno, finalmente superé eso gracias a un consejo que me dio mi papá. Mi papá me dijo, si alguien te molesta, tú rómpele la madre. Yo decía, ok, el que me molesta, yo. ¿En dónde en esta pinche ecuación cabe el rómpele la madre, no? Pero bueno, es tu papá, cabrón. Entonces dices, algo debes saber. Entonces, pues sí, decidí irme a la escuela y regresé a mi casa con los ojos morados y los hígocos reventados. Entonces mi papá, preocupado, me dio otro consejo. Me dijo, si alguien te rompe la madre, tú búscalo, cabrón, y hasta que le ganes. Yo dije, que a toda madre, güey. Mientras mis compañeros coleccionan estampitas y tazos, yo voy a coleccionar putazos, cabrón. Pero bueno, decidí hacerle caso también. Pero después mi tío me dio otro consejo. Otro consejo. Mi tío, el que mi mamá decía que era un pendejo, me dio otro consejo. Bueno, me dijo, búscate a alguien a quien tú puedas molestar. Y yo pensé, no, si está bien pendejo este güey. Pero de repente, me acordé de alguien. Me acordé de alguien, sí. Pero antes también pensé, este güey, búscate a alguien que esté más, que sea más débil que tú. Güey, dije, este cabrón no sabe lo que es ser el último eslabón de la cadena alimenticia de ese ecosistema, güey. Ese pinche eslabón se alimenta del sol o de lo que no se mueve y tiene mucha clorofila. ¿Cómo búscate a alguien a quien tú puedas molestar, cabrón? Eso es casi imposible. Pero me acordé de alguien, como les dije. Y me fui a la escuela decidido. Y había, no se le iba a acabar, güey. ¿Sabes por qué? Porque yo iba a estar practicando con mi peluche, güey. Bueno, no, porque no tenía peluche. Pero con mi mono. No, no, tampoco tengo de eso. No, 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 no. Era un muñeco de peluche, cabrón. Al que yo le hacía bullying todos los días, cabrón. Es más, le arranqué todos los brazos a mi kida cero, cabrón. Le arranqué la cabeza. Y lo veía y decía, pinche Roberto, chinga a tu madre otra vez. Así, horrible, cabrón. Entonces me fui a la escuela decidido, cabrón. Llegué a la escuela. Y regresé a mi casa. Con los ojos morados y el chico reventado. Este, y entonces mi papá se encontró conmigo y me dice. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Quién ganó? Yo erguí mi cuerpo, lo poquito que se podía. Y le dije. Ella. Pero pegaba durísimo, cabrón. Estaba chaparrita, pero realmente pegaba durísimo. En serio, güey. Además, me juego como trepadero de mapache porque tenía uñas, güey. No, no mames. Bueno, finalmente, quiero decirles que sobreviví a esa época. Gracias a algo muy importante. A esto, cabrón. Sí. No tiene idea cuántos putazos aguanté en la cabeza, güey. Y gracias a eso sigo vivo. Pero bueno. Lo malo que pasa esa época es que luego te queda el complejo de chihuahueño. Sí, es el pinche perrito que cree que cualquier pinche rottweiler se la pela, ¿no? No sé si lo han visto. Va pasando un rottweiler y el chihuahueño. Y el pinche rottweiler hasta lo voltea a ver así con cara de. ¿Neta, güey? ¿Neta me estás ladrando a mí, cabrón? ¿Neta? Y después voltea a ver al dueño así como de. Güey, por favor, búscate a los dueños de este pinche animal, cabrón. Y que se lo lleven. Porque en tres me lo como con toño de pinche moñito rosa, cabrón. Pero lo que más me encabronó fue el día que un maestro me preguntó. Bueno, ¿y tú? ¿Qué piensas hacer de grande? Dije, ¿tú también, puto? Tú estás para defenderme, cabrón. No para estarme chingando. Pero bueno. Al final no pasé nada. Me corrieron y tuve que entrar a otra escuela. No le tienes que decir, puto, un maestro. Pero bueno, recuerden, mi nombre es Fernando Mesa y vean todos los más videos, los demás videos de Comediality. Punto. No, no es punto. Comediality TV. Ya lo saben. Seguimos aquí con todos ustedes cada semana. Muchas gracias. Y pues bueno, eso fue Fernando Mesa. Que más aplauda. Mesa, que más... Perdón, perdón. No pude resistirlo. No se pierdan la siguiente cápsula en Comediality TV. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.